La peña Manuel Caracol de Montalbán acogió el pasado viernes la última prueba de Me Gusta Tu Cover, cantante flamenco, un reto muy difícil que los concursantes supieron defender gracias al trabajo realizado durante la semana. ¿Qué es lo que has elegido esta semana? Pues yo creo que voy a hacer la alcantina, mira, ¿cómo lo ves? ¿Por qué? Porque estoy cómoda cantando. Pues ya tenemos que hablar, ¿te gusta a ti la alcantina? ¿Estás cómoda, no? Bueno maestro, llora más ahí. ¿Llora más ahí? Andalucía, ¿no? Pues tú tienes el flamenco en la sangre. Que no lo cantes es otra cosa. Intenta siempre acostumbrarnos porque ellos van a puntuar también por la posición. Y como se canta los flamencos, que nosotros van a puntuar, no, tampoco, no es Antonio Chacón. Intenta hacerlo como lo has escuchado, no te inventes porque te estás metiendo en una película que no conoces. Que no lo conozco siempre. Que no lo conozco siempre. Otra vez. Es que yo así no lo hago, ¿eh? Es que nosotros cortamos antes. Tú ven a mí. Vale. ¡Aquejí con aquí! ¿Aprieta? ¿Va? Sí, aprieta. Vámonos. Cógeme de aquí. Dale manteca a la cosa. ¿Por ahí va mejor? Fatal. Que te vaya a la playa con la vea Maya. Vamos, pichurra. Córdoba sultana, punza de poeta, ¿quieres que cambie el cipote este? Con las palmas vas más corriendo que con la voz, pues no toco las palmas, exacto Las piernas, por la derecha, me cuesta porque estoy ya mucho tiempo cantando así, que cuatro días Que te vaya a la playa, vámonos, ¿vale picha? Vale, me parece correcto, ¿te gusta? De este modo, esta noche, como cada jueves, Sonda Mezquita Televisión emite un nuevo episodio del Talent Show Donde podremos ver la prueba de cantante flamenco, conoceremos a los dos nuevos nominados Y sabremos quién ha sido el último en abandonar el concurso En mi vida he cantado flamenco, es la primera vez que entro en una peña flamenca Para mí es un género que me da muchísimo respeto Lo que voy a disfrutar y ha pasado un buen rato que de eso se trata también Nunca me hubiera imaginado de verdad en mi vida haber cantado flamenco en un tablado, de verdad, nunca No se lo pierdan esta noche, a partir de las 10 me gusta tu cover en Onda Mezquita Televisión En la web de Me Gusta Tu Cover y en streaming en ahoracordoba.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!